En ocho En el calendario sagrado maya revolucionado que felizmente estamos viviendo día a día. Nos está llevando a esas estirales gozosas de la existencia. Estamos creando nuevos programas de existencia, nuevas realidades donde nos sentimos cada vez más y más plenos. Di sí. Eso es. Sí. Todos tenemos que decir sí a lo positivo. Pero esa luminescencia divina tiene que manifestarse amarillo en la tierra. Estás aquí y ahora. No como un ser opaco. No. Estás aquí para dar testimonio de tu brillo natural. Eso que es hermoso en ti. Respira y siente la belleza, grandeza, luminiscencia de tu ser. Muévete en el mundo desde esa frecuencia radiante de tu ser. Porque de esa manera tú vas a irradiar, a iluminar al mundo a través de la resonancia. Que se expande armónicamente cuando tú mismo te valoras, te reconoces. La mat es el glifo del auto reconocimiento, pues tú eres el eje fulgurante de tu propia existencia. Y todo parte de ti mismo. Pero cuando tú te reconoces como un ser bello, lleno de luz interior, lo vas a compartir. A irradiar de manera natural. Es una estrella que ilumina al mundo. Sí. Pero no porque la estrella esté diciendo, voy a iluminar al mundo. No. Sino por su propia naturalidad lumínica radiante, donde quiera que se ponga a brillar. ¡Ah! Este es el sentido del ocho lamar. Compartir y radiar en armonía la esencia lumínica de tu santo ser. ¡Ah! Y es la elegancia. La elegancia no como una construcción que alguien nos dice o nos impone. La elegancia es el perfume de tu esencia radiante y luminosa que te permites irradiar, compartir. Y el universo escucha lo que tú ya estás aceptando para ti y se nutre con tu decisión. ¡Ah! De tal manera se nutre que te regresa a esa creación, dignificándote, reconociendo tu belleza, reconociendo tu fulgor. ¡Ah! ¡Ah! Entiende esta dinámica. ¡Ah! ¡Ah! Y el universo se satura, se llena de esa refugencia. ¡Ah! ¡Ah! Y la respira en consecuencia. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a respirar profundo. Sintiendo que es una gran oportunidad de estar aquí y ahora porque vamos a manifestar la grandeza de nuestro ser. La tierra, madre tierra, divina Gaya, se va a convertir en el espacio santo que va a ver la refugencia de sus hijos e hijas. Quien en plena conciencia despierta, asumen la grandeza de su espíritu y la viven cotidianamente en cada uno de sus pensamientos, en sus sentimientos y a través de todas sus acciones. Porque somos seres íntegros en nuestra luminosidad espiritual. ¡Ah! ¡Ah! Siente la conexión con la tierra, con este mundo que te rodea. ¡Ah! ¡Ah! Siente como todo se vuelve testigo de la belleza intrínseca de tu ser. ¡Ah! 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 Podés estar aquí y ahora en esta oportunidad magnífica de ser tú, mi Señor. ¡Ah! ¡Ah! Y decimos, manifiesto, 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 la luz de mi ser. ¡Ah! 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 Manifiesto la luz de mi ser. Manifiesto, manifiesto, manifiesto la luz de mi ser. Yo soy, yo soy, yo soy un ser refulgente de luz. Y lo vivo aquí y ahora. Yo soy, yo soy, yo soy un ser refulgente de luz. Y lo vivo aquí y ahora. Yo soy, yo soy, yo soy un ser refulgente de luz. Y lo vivo aquí y ahora. Me valoro, me acepto, me reconozco. Me valoro, me acepto y me reconozco. Me valoro, me acepto y me reconozco. Y lo irradio como una bendición al mundo. Y lo irradio como una bendición al mundo. Y lo irradio como una bendición al mundo entero. Para elevar la vibración de toda la humanidad. En este proceso de crear la nueva realidad de los seres que se sostienen en su iluminación consciente. Que así sea, así es. Hecho está. ¡Hun junakú! 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 Gracias por ver el video.